Aunque en los primeros seis meses del año en Chiapas se ha tenido un aumento en la compra de casas de al menos un 15%, la ciudadanía no puede adquirir una vivienda con facilidad, debido a los bajos sueldos que hay en el Estado. El otro gran problema que tiene el Estado de Chiapas es que en el nivel de ingresos estamos un poquito abajo, pero lo más grave de todo es que hay muy poca economía formal. Estamos hablando de que este universo que tiene la jornalía de gente no ha alcanzado en los últimos años a satisfacer la demanda creciente que tiene la oferta existente, sobre todo por el tema de precio, pero este universo representa solamente el 23-25% de la población en Chiapas. Aquí en Chiapas por ahí del 75-76% de los empleos son informales. Todos los empleos informales no tienen prestación de vivienda, que eso lo complica todavía más. En el tema particular de Tusta, más o menos la vivienda económica, que es un departamento, anda por ahí de los 630.000. En algún otro municipio del Estado anda por ahí de los 570.000, pero no te alcanza todavía. Los resultados más recientes que ya abarcan el primer semestre andan como el 14% arriba del que el año pasado. Al año en Chiapas se están construyendo más de 1.000 viviendas, cifra que comparada con otras entidades del sur del país es baja, pues hay entidades que en el mismo periodo oscilan entre las 6.000. Aquí se están haciendo algo así como unas 1.200, 1.300 viviendas nuevas al año. Ha habido años en donde se han hecho más de 3.000, cerca de 4.000. Es un fenómeno que ha pasado en el país, pero aquí pues me parece que es un poco, estamos un poco atrás todavía. Pero hay estados del tamaño de Chiapas como Quintana Roo que están colocando 6.000. Ha habido años de 350.000, 370.000 viviendas que se producen en todo el país y el año pasado fueron como 125.000. Sí, sí hay un asunto con la vivienda económica porque creo que un tema es el subsidio federal que había que se quitó, otro tema es el alce en los materiales, en los insumos de construcción. Hay muchas cosas que han subido mucho, por ejemplo el acero. Pero digamos que antes de la pandemia costaba una tonela de acero por ahí de 13.000 pesos y ahí cuesta, bueno, llegó a costar 29.000, hoy en día era como 22, 23.000 pesos, ha subido al doble. Aunado a lo complicado que es adquirir una vivienda en Chiapas, otro de los grandes problemas es el rezago que tienen los hogares en cuanto a los servicios públicos. En Chiapas también somos el campeón en el tema de rezago habitacional. hay como un 72% de rezago habitacional, esto quiere decir que de las 1.350.000, 1.400.000 casas que hay en el Estado, por ahí de 1.50.000, 1.100.000 tienen algún tipo de rezago que tiene que ver con el tema de que no tienen acceso a una vía pavimentada, que no tienen servicios, que están hechas con materiales reciclados o que tienen, este es uno de los puntos más sencillos me parece, que tienen una condición de hacinamiento. El hacinamiento significa que en la casa viven más de 2.5 habitantes por habitación, esto es que están los papás con alguno de los hijos o con todos, o que tienen solo un cuarto. Para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.